Y ahora escuche esto por favor. La secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la señora Elaine Duke, anunció hoy que habían decidido dar por terminado, punto final, se acabó, el programa de libertad condicional para niños centroamericanos. Esto entre otras medidas migratorias que también entrarán en vigor, las cuales afectarán sobre todo a inmigrantes provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Rafael Sánchez Cruz nos tiene el informe en Al Rescate. El programa CAMP fue establecido por el presidente Barack Obama en el 2014 y permite que un menor de 21 años de edad pueda venir a Estados Unidos siempre y cuando un pariente con algún tipo de estatus legal, incluyendo TPS o DACA, lo peticione. Lo importante del programa era de que el gobierno de Estados Unidos reconocía de que sí había un peligro en el país de origen y esa era una de las razones por las cuales ellos estaban saliendo. Al ser aprobado el caso, había dos opciones. El menor entraba al país bajo el estatus de refugiado, pero si no calificaba, entonces se le otorgaba parole, un periodo de dos años para intentar regularizar su situación. Sin dar razón alguna, la administración Trump decidió anular los casos de parole pendientes y eliminar por completo esta opción. Si el número de jóvenes que llegaron con parole era pequeño, el número que llegaron con estatus de refugiado era más pequeño aún. Entonces prácticamente significa que casi están eliminando este programa si eliminan el lado del parole. Registros indican que 3,030 jóvenes utilizaron CAM en los últimos tres años, 2,447 siendo salvadoreños. Expertos legales dicen que los números son bajos por la complejidad del proceso. El proceso era extremadamente largo, extremadamente complicado, extremadamente costoso porque requería hasta pruebas de ADN. Entonces, por lo tanto, realmente nunca fue un programa muy significativo en términos del número de jóvenes que participaron. Y aunque no muy popular el programa CAM, activistas aseguran que esto definitivamente envía un mensaje a la comunidad inmigrante. De la perspectiva de esta administración, quieren asegurar que personas que no pertenecen a la población dominante, cada vez se les haga más difícil entrar a este país. ¿Cuáles son las opciones que les quedan a ellos? Para la mayoría de jóvenes, ninguna opción. Su única opción es arriesgar su vida tratando de cruzar la frontera ilegalmente para luego venir a pedir asilo acá. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.